Bueno, yo estuve con Concha Velasco dos años y medio. Eso lo sabía. Fue en mi servicio militar, como digo yo, porque entonces andaba peleándome para librarme de la mili. Me hice objetor y en esas fechas me tocó. Esto lo dirigió José Carlos Plaza en Madrid, era un texto de Antonio Gala. Y estuvo dos años y medio, casi tres años en Madrid. ¿Qué fue el cine de acá? Carmen Carmen. Ah, pero no me acuerdo, es claro, sí. Giramos por aquí. Otra relación. Mira, tú, Arriaga. Carmen Carmen. John Fanon, un placer. Muy bien, aquí estamos exponiéndonos al día. No me acuerdo de haberte visto en esa canción. Carmen, Carmen, tú, Arriaga, en el año 90, si no me equivoco. 90, sí, señor. Juntos no la vimos nada. No, 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 porque no nos conocíamos todavía. Sí, sí la vi. Pues eso se giró después de estar dos años largos en el Teatro Calderón, que ahora es el Haim Das en Madrid. Que fue de... Nueve funciones a la semana. Ella hacía dos horas y media de función, a veces nueve funciones, conllevaba un doblete. Se metía cinco horas de espectáculo. Yo era parte de las... Eran cuatro historias, era el mito de Carmen Carmen, pero bueno, eran cuatro amantes que la amaban y la mataban. Entonces resucitaba cada vez y yo era uno de esos amantes que era José de Lizarra Bengoa, que es un poco el personaje de Carmen, de la obra de Carmen. Entonces yo iba de militar con mi espada, bueno, militar del siglo pasado, tal y como contaba en Carmen Carmen. Y yo tenía, pues bueno, mi media era tres cuartos de hora con González Velasco, todos los días, dos años y medio, nueve funciones a la semana. ¿Te acuerdas la canción? Y yo dije siempre que me... Porque me llamo Carmen... ¿Y tú te acuerdas? Sí, claro. Qué bueno. Ahí está el musical, pero en realidad hablaba del musical. Bueno, en realidad cantaba muy poquito y bueno, así muy discretamente, no era... Pero mira, si algún día tocase, pues no me importaría. Tiene que cantar un poquito y hacer un musical. Oye, me ha pasado lo mismo, que no te he hecho... Ninguna de las preguntas que me hubiera gustado hacerte. Pero tengo aquí a John Fano. Le vas a hacer un beso y una flor, le has dado. Está claro que te gustan las flores. Me gustan las flores. Está de moda ahora. Porque tienes jardín por la camiseta, ¿no es? La camiseta y todo. También es cierto. La camiseta sé que a ti te gusta, John. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y quiero que me digáis, a ver si sabéis, ya vamos a empezar a jugar, cuáles son estas dos flores. Al Elí no es. Al Elí no es. El Aledí y el Clavel se los ha llevado John. Yo si me dejas mirar la tarjeta lo pongo. No, no, claro. El Lirio... El Gladiolos no son. No, no, no. Iris. Es un iris. Iris, azul y cala... No, Gerbera. Que yo pensaba que esto era una margarita, pero no. Ay, ay, déjame que le haga una... Dale, dale, dale. Escúchame, déjame que le haga una pregunta. Que cometemos la maldad... En Botánica ya has visto que no. Pero esta tiene algo que ver con Botánica. Dime. Tenemos la maldad de... A través de las redes sociales, podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, de incitar a la gente que nos ve que haga una pregunta, ¿no? Y nos han hecho muchas, aunque meditoriamente tú has copado casi todas las preguntas. Pero hay una que especialmente me llamó la atención. Dice que el otro día... Se dirige a ti. Me ha parecido buenísima. El otro día te vi comprando unos pimientos en el supermercado. ¿En qué te fijas a la hora de comprar un pimiento? ¡Qué emo! ¡Me parece buenísima! ¿Y en qué te fijas a la hora de comprar un pimiento? Bueno, supongo que hablan de pimiento natural. Yo no recuerdo el momento, pero bueno, porque claro, no vas a empezar como Mr. Bean, a abrir latas y a mirar. Pero me parece buenísimo la prueba. ¿En qué te fijas? Pues en el color y en la textura. Básicamente, el olor no sé tanto porque no es mi fuerte. Pero soy bastante bueno. El pimiento no es tan polémico, pero el tomate se las trae. Cuando uno en diciembre se quiere comer un tomate bueno, a veces tienes el raf este riquito, pero ya como a todo le llaman raf también, es un lío. Pero en tomate soy... Sé cuál es el bueno y sé cuál es el que no es tan bueno. Bueno, no sé qué sería... ¿A qué pone pimiento? Pimiento. Pues me importa un pimiento. Lo tengo que pensar. Escútera. Vamos a por el primero de los juegos. Explícaselo porque como no has explicado nada... Pero que esto es muy sencillo. Tenéis, jugáis ambos, tenéis que preguntar lo que os apetezca, lo que yo solo puedo responder. ¿Sí? ¿A quién hay que venir? ¿Al niño? Al niño, al niño. ¿Quién es este niño? Cuando era pequeño. ¿Tiene que ver algo con él? Hay una relación escasa, pero hay una relación. No. ¿De apellido? Tampoco, pero yo estoy convencido de que... Bueno, tú te sabes el juego bien y yo no te voy a tener una pregunta. Bueno, tenéis que adivinar, tenéis que adivinar... Él responde sí o no. ¿Quién es ese niño? ¿Es un actor? Sí. ¿Y ese sí? ¿Es músico también? ¿O cantante? Sí. Va con matices ambos. Ya. ¿Es del País Vasco? No. ¿De Madrid? Sí. ¿De Madrid? Sí, vive en Madrid. No nace en Madrid. Vive en Madrid. ¿Tiene 50 años? Sí. Y más también. ¿Más de 50? ¿60? No. No. No o casi. Estoy intentando, yo no he hecho ni una, pero estoy intentando cogerle el parecido por su padre o así, no digo, pero bueno, incluyo que es su padre y no sé. Es su padre y esta es su hermana María Antonia. Claro, me desconfiere que digas que sí es actor y no es actor. María Antonia ejerce como tal. No. María Antonia, ¿qué es? ¿La esta, la de Sara Montieles, esa? No, no, no. Es su hermana María Antonia. Hermana de este señor. De este señor. Y tiene más de 50 años, me ha dicho. Sí. Vive. Y yo creo que ahora más de 60 años. ¿Más de 60? Sí. ¿Son amigos? ¿Se conocen ellos? Pues claro, si no conoce a John Areño, pues a lo mejor igual tampoco. Pero si yo pregunto, si yo le preguntase a Joseba, ¿querrías trabajar con él? Probablemente la respuesta fuera sí. Pues entonces es actor. Es que has dicho antes sí como diciendo... Yo he dicho sí y mantengo ese sí. No sé, José Luis Moreno. No. No sé, es que no se me ve. ¿Pedro Lea? No. No, porque Pedro Lea es de aquí. Ah, vale, que no es actor. ¿Esta foto de qué año es? Esta foto... Pues es que no me la ponen... ¿Es su comunión, su...? No, 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 no. Es una foto ahí en casa. María Antonia, porque ha dicho María Antonia, ¿Tenemos que conocer a María Antonia de luego? No, no, pero bueno, que a lo mejor yo de repente digo María Antonia y dices... Ah, pues sí. Una pista. Director. Es director. Y claro, yo he apuntado antes que era actor... Pedro. Y cantante. ¿Qué Pedro? Almodóvar. Efectivamente. Es Almodóvar. Es Pedro Almodóvar. Lo he dicho al azar. Y si yo te hago la pregunta esa de si querrías trabajar con él, la respuesta sería... Hombre, desde luego que sí. ¿Cómo? ¿Te imaginas diciendo? Sí, pues no. Pedro, lo siento. Pedro... Pedro, eso es que te digo que no. Pedro no. Bueno, pues este es un libro de finales de los 90 que se llama Un cine visceral y evidentemente, claro, solo analiza las películas de Pedro hasta por aquel entonces. Estrena una peli ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un nombre de mujer, si no me equivoco. Kiki sé que es la de Paco León. Sí. Kiki... Sí, 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 sí. Buenísima la de Mustang, por cierto. Es dura y un poco acongojante durante la primera madera, pero la de Mustang merece la pena verla. Bueno, pues nada, lo tenemos en cuenta. La pintamos. Este libro también merece la pena leerlo. Y ahora tenemos este otro juego en el que el pulsador es fundamental. Jugáis ambos, evidentemente él no sabe nada, y todas las palabras comienzan por las tres primeras letras. O sea, la raíz es la A, la P y la A. Apa. Apa, sí, como lo tengo querido. Efectivamente, que sería el padre también. ¿Cuántas va a haber en total? Nueve. Nueve. Vamos a ver, tú dices cómo es, en qué consiste el juego. Una palabra que empieza por apa. Por apa. Yo os doy la definición y todas empiezan por apa. Tenéis que ponerle luego la punta. O sea, la raíz siempre es apa. Vale. Y para responder hay que pulsar. ¿De acuerdo? Joseba, preparado. Estoy preparado. Perfecto. Dice así la siguiente, la primera. Que parece y no es. Aparente. Muy bien. Cero, uno. ¿Qué es más ancho que alto? Del alto. No, no. Dale. Si te la sabes, dale. ¿Qué es más ancho? Más ancho que alto. Apaisado. Efectivamente. ¿Te la sabías o no? Vale. Aquí estáis... La primera vez no lo sabía. A cara de perro, eh. Sí, sí. Ostentoso. Aparente. No, si lo he dicho... Aparente ya ha salido. Ya ha salido. No, no, no. Repetimos. Ostentoso, nueva oportunidad. Apa, apa, apa. Aparatoso. Efectivamente. Aparatoso. ¿Pero qué es? Lo he dicho por decirlo ya. Vamos a por la siguiente. Impasibilidad. Falta de interés. Apatía. Muy bien. Dos, dos. En otro lugar. Aparte. Muy bien. Dos, tres. Sistema de órganos que intervienen en una misma función fisiológica. Aparato. Efectivamente. Tres, tres. Apaño. Ay. Ah. Perdón. Es la velocidad. Es el vértigo este. ¿Qué, qué, qué? No, que el arreglo remiendo y he dicho ya lo que era. Ah. ¿Pero cómo vemos de puntuación? Esto no había pasado nunca. Tres, tres. Tres, tres. Sí, nos quedan dos. No, nos quedan dos porque apaño la... Esto no ha pasado nunca. Nunca he fastidiado una palabra, pero bueno. Lugar destinado al estacionamiento de vehículos. Aparcamiento. Vale. Y la última. Y entonces, por lo tanto, podréis empatar corte repentino de la luz eléctrica. Apagón. Ah. También, por cierto. También, 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 también. Eso es. Yo no me dejo ganar ni por eso. Yo, Seba, no ha sido tu día. No ha sido mi día. Oye, John, te llevan las flores. No le he hecho un montón de preguntas y yo soy consciente de que a ti te hubiera gustado hacerle varias preguntas a Seba. Sí. Todavía nos queda tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el último casting que has hecho? Mira, pues el del caso. El del caso. El del caso. El del caso y además para hacer el cabo, el protagonista. Tengo que plantear un elenco de posibilidades. También les gusta. No he visto, pero se ha estrenado ya. Ver que el director, pues tenga. Tres capítulos. En el momento en el que se emite este programa ya van cuatro capítulos. Y yo tampoco llego a verles Guillermo, ¿no? Yo es que los he grabado. No los he visto todavía. Guillén. 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 El caso, no lo he seguido, además no he llegado a ver ningún capítulo. Lo que sí va a funcionar bien y funciona bien es el sueño de una noche de grano. Iremos a verla, supongo, ¿no? Por supuesto, sí, sí, antes o después, como hay además varias posibilidades y oportunidades. Desde el 6 hasta el 16 en el Teatro Arriaga, para que haya gente que nos ve desde San Sebastián, desde Donostia, desde Vitoria-Gasteiz o desde Bilbao. Teatro Arriaga, hasta el 16 de abril, con Josefa Pablaza, John Ariño. Y ya, ¿os acordáis de los 21 que estáis, John? A ver, venga, es una plantilla de fútbol completa. Lo que pasa es que voy a quedar mal porque de apellidos, algunos no se me puede escapar. Venga, rápido, rápido, que se nos va, venga. Echela Zcano. Lander, Otaola. Lander, Otaola, Mikel Lozada. Mikel Lozada. Y Chaso, sí, Chaso. Ya, claro, es que lo sacamos. Vamos a quedar mal con los apellidos. Que vayan a verlo. Gracias, Josefa. Gracias, John, por venir. A vosotros. Gracias a todo el equipo, a Unai Franco, a Don Guillermo Arteagoitia y a Dayón Fano. Y saludamos especialmente hoy también a David Duarvero, que es un colaborador virtual y no está hoy con nosotros, porque como bien saben ha sido de nuevo abuelo y está con su nieta en Barcelona. Un beso. No estáS. No estáS. La pena. No estáS.